¿Qué onda coleccionistas? ¡Vamos con la intro! Bueno, bienvenido al canal de Frank Coleccionista Si eres nuevo, suscríbete al canal Aquí en este canal hablamos de Bank Donald, de Roskitsmeer, Previsiones, juguetes y mucho más No te vas a repetir suscribirte a este canal Ya estamos a punto de llegar los 2.000 suscriptores Vamos, suscríbete para llegar Y en esta ocasión les traigo la figura De Speedmaster de Black Adam De Aton Smasher Así es, la figura de Aton Smasher Que aquí la tenemos Bueno, aquí tenemos Aton Smasher Y aquí tenemos a Cyclone Que es la única que me falta Ya tengo a Black Adam A Doctor Fate y a Hopeman De la oferta Cyclone Ya lo pueden ver en estos 2 videos que yo hice Bueno, esos 3 videos En los 2 videos nada más hice De Black Adam de Speedmaster Hice de Black Adam El exclusivo que está aquí en la tarjetita El video de Black Adam Y también hice Uno de Doctor Fate Y con Hotman Así que Hotman Que esas son 2 figuras que la hice También está Acá en una tarjetita Bueno, vamos a abrir esta figura Vamos a abrir Vamos a abrir la de volada Vamos a ver Que se vea esto aquí Vamos a abrirla Ok, ya está Aquí tenemos la figura No, la cámara Mierda Ok Ok, vamos Vamos a pegar la figura Aquí tenemos a Atos De Smash Que según este Dice que es una copia barata De Depul Pero no Atos de Smash Fue el primero que Depul Y han dicho Lo bueno se copia Au Ese sí dolió Dolió harto Miren Miren como voy a dejar la mano De esa cosa Costó sacar a Atos de Smash Pero él se logró Se logró sacarlo Bueno Aquí tenemos a Atos de Smash Gira la cabeza A 300 grados Sus manos No tienen guantes O sea Esto puede perderlo En la batalla Su muñeca También se mueve La cintura No se mueve Esta también se mueve De acá Esta mano También se mueve Se mueve Un poquito No se mueve tanto Las piernas También se pueden mover A dos Ambas Se pueden mover Y ahí está Súper cool la figura La vamos a comparar Con Las figuras Que Las tres figuras Que he comprado La de Doctor Fate Hawkman Y Black Adam ¿Quién quiere que la compare? Bueno Quédese en el video Porque aún no termina No entiendo por qué No se para la figura Ahí está A ver si se para Aquí tenemos A las Una Dos Tres Cuatro figuras De Black Adam Son cinco Me falta Cyclone Nada más Y ya tengo la colección Completa Y Todo esto Tiene un video review Un unboxing Sobre todo El Doc Fate Y dejó Un premio doble Así como diría El meme Y hemos abierto una Porque Cyclone Aún no la he encontrado Pero bueno Cuando la encuentre Va de un review de Cyclone Por supuesto Y bueno Por bueno chicos Por bueno chicos Recuerden dejar un like Y suscribirse Adiós